Música 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 Gracias hermanita, seguimos continuando, pero hermanito todos los días de nuestras vidas debemos seguir restando este Santo Rosario y para nuestra Santita Madre. Música 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 Y si se acaba, vamos a recoger otra vez. ¡Gracias! 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 ...y Abysam... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias a cada uno de esta gran familia que viene de los diferentes lugares de nuestra capital de Perú a rendirle este gran homenaje a nuestra Santísima Virgen de Guía y su Niño ¡Una vez más! ¡Fresura por la Santísima Virgen de Guía y su Niño! ¡Gracias! 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 ¡Buenos las palmas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.